Estadio Azteca por Cruz Azul, Víctor Guzmán ya se llevó a Aldo Cruz, el servicio raso, remate, gol de Pachuca. Gol. Ángelo Zagal por fin aprovecha, un servicio raso, Víctor Guzmán ya está marcando diferencia, ingresa, se quita Aldo Cruz, es un hombre que ha tenido muchos problemas en este partido, primero con Francisco Figueroa, ahora con Guzmán, ahora sí el servicio fue certero, queda corto en la salida, José Rodríguez y el andino está con cansa tocar Murillo, Franco Jara la levanta, quien remata de cabeza, el balón en la línea, contra el remate, gol de Pachuca. Gol. Ahora aparece Víctor Guzmán, en el contra remate después de que José Rodríguez salvara esa pelota en la línea, los defensores de Lobos Guap simplemente no están jugando a nada en estos momentos, muchos espacios, demasiadas lagunas, situaciones adversas que están comprometiendo el partido en serio para el equipo de Juan Francisco Palen. Sí, se ve complicado el camino de Lobos Guap, Erick Aguirre, el desborde, Gutiérrez golazo de Pachuca. Llegó el tercero para la causa Tusa, Erick Gutiérrez acertando en la asistencia por parte de Erick Aguirre, de Erick a Erick para conseguir el tercer tanto del partido, José Rodríguez ya nada puede hacer en este momento y no quiero ver la cara de Manolo Lapuente.